Poco tiempo de su ruptura con Isa Pantoja, la vida sorprendía a Alberto Isla y le enseñaba que hay vida después de su relación con ella. Se acababa esa lucha infructuosa contra ella y se concentraba en la mujer que le ha devuelto la fe y la ilusión en el amor. Se llama Marta y es madre de una compañera de colegio de su hijo. Si bien todo este tiempo ha ido dando pistas a través de sus historias de que su corazón volvía a latir desbocado por alguien especial, ha sido ahora cuando ha decidido gritarlo abiertamente al mundo. Respetando su anonimato, Alberto ha compartido la primera foto junto a su novia. En ella, aparece el ex-concursante de Supervivientes 2018 rodeando con sus brazos a su chica mientras le besa cariñosamente la cabeza. Aún no sabemos qué aspecto tiene Marta, pues Isla ha optado por respetar el derecho a la intimidad y al anonimato de su pareja. La pareja empezaba a conocerse poco después de que Alberto e Isa pusieran fin a su relación, ya herida de muerte tras el controvertido bautizo de Albertito. El estronista decidía llevar con discreción este amor en ciernes, pero ya en septiembre empezaba a hablarse de que podía estar enamorado. Y ahora, ese absolutamente todo que acompaña esta romántica imagen, lo confirman sin lugar a dudas. Poca información se conoce de Marta, mamá de una de compañeras de cole de Albertito, aunque ha trascendido que ejerce de ingeniera química. El programa del verano arrojaba más luz sobre el perfil de la actual pareja de Isla. Tiene 30 años, es de Cádiz y, tal como se intuye en la foto, es rubia.